¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy te traemos un vídeo súper interesante, pero antes, este nuevo encuadre con este cuadrito que me han regalado, que la verdad que me ha hecho muchísima ilusión, de verdad, gracias a mi familia porque hace poquito fue mi cumpleaños y me regalaron este cuadro que de verdad me hizo muchísima ilusión y ya lo tengo aquí colocado en este sec y digamos que tenemos este nuevo encuadre que espero compañero que te guste y si te gusta ya sabes pues déjame tu comentario y si me vas a felicitar, de verdad, muchísimas gracias por esas felicitaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de consejos para el Mini 2, este sorprendente dron que nos ha traído DJI que sin duda ha reventado el mercado este año, ¿no? Ha sido sin duda un dron que nos ha dejado a todos sorprendidos por el OcuSync y por la cámara y sobre todo por las capacidades y resistencias al viento que tiene. Próximamente te voy a traer un vídeo donde hicimos el vuelo ese más allá del alcance visual del piloto y ese día había unas condiciones de viento, de verdad, señores, muy fuertes y me quedé asombrado de la capacidad que tiene este dron para soportar fuertes vientos. Se van a sorprender muchísimo con ese vídeo, con lo cual, amigo, también, si me estás viendo por primera vez, aprovecha para darle like y suscribirte a este canal para que estés al corriente de todo el contenido que voy subiendo semanalmente. Y también cuando lo dejas ahí a suscribirte, vete a donde pone todas y le clicas ahí, ¿para qué? Para que YouTube te avise de todo el contenido que voy subiendo semanalmente a este canal. Pues bueno, como te decía, hoy te vamos a dar una serie de consejos del Mavic Mini, con lo cual, ponte cómodo porque comenzamos. Muy bien, vamos a empezar a hablar de estas, de las Lipo, del Mini 2, estas Lipo 2S que tienen un tiempo de vuelo, la verdad, bastante bueno. Te voy a dar algunos trucos y algunos consejos que utilizo yo. El fabricante de estas baterías, de J.I., nos dice que estas baterías tienen un tiempo de vida útil que está en torno a las 40-45 cargas. No te estreses ni te tires las manos a la cabeza porque para llegar a hacerle a una batería 40 cargas ya tienes que llevarle horas y horas de vuelo porque normalmente siempre tenemos mucha batería y compensamos los vuelos en cada batería. Yo, por ejemplo, tengo el combo y salgo a volar con las tres baterías y por eso cuando las distribuyes los vuelos entre las tres baterías, pues evidentemente para llegar a tener una batería 40 cargas ya tienes que meterle horas y horas de vuelo. Pero eso es lo que nos dice el fabricante. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es marcarlas con un número, como puedes ver. Y lo que hago después es irme a mi teléfono móvil, al bloc de notas y pongo DJI Mini 2, 1, 2 y 3 y después me voy a la aplicación y miro el número de cargas que tiene esa batería. Digamos que lo miro cada mes o cada mes y medio, lo miro y anoto en el bloc de notas, bueno, la LiPo 1 tiene 5 cargas, la LiPo 2 tiene 6 cargas, la LiPo 3 tiene 7 cargas y lo voy anotando ahí para llevar un recuento y contabilidad de esas LiPo. Otro aspecto que me fijo es en las celdas, si están bien calibradas, si están digamos lineal y cuando veo que están lineales es que están en perfectas condiciones. Si veo que de repente una celda está muy alta y otra está muy baja, el voltaje tiene una descoordinación muy acusante, por lo que hago es quitar esa batería inmediatamente, llevarla a un punto limpio y comprarme una LiPo nueva. A mí no se me ha dado el caso, la verdad que las LiPo de este drone funcionan muy bien, ya sabemos ya que tienen un tiempo de vuelo increíble. Otra cosa importante, cuando sales a volar con el drone y de repente tienes las LiPo cargadas y llegaste al sitio y no se podía volar porque empezó a llover y te fuiste para tu casa sin poder volar, lo que hago yo es llegar a mi casa, encender el drone y despegarlo y dejarlo estacionar hasta que la batería llegue al 30-35%, lo aterrizo, dejo que la LiPo se enfríe naturalmente y la conservo en estos saquitos. Esto es súper importante porque son sacos inífugos y es importante para, primero, dejar que se enfríen, las metas aquí y después las almacenas en un lugar fresco y libre de humedad, así como las cuido yo. Y digamos que esos son los consejos que yo te recomiendo, sobre todo del mantenimiento y cuidado de las LiPo del Mini 2. Pues muy bien, vamos a pasar a hablarte del cuidado y mantenimiento de los motores. ¿Ves que tiene las bobinas al aire? Esto es una cosa que a mí la verdad no me gusta nada del Mini 2. No es que sea malo, también es verdad que entra y se refrigera mejor y por ese será el motivo que lo han hecho de esa manera, pero también tiene un problema que tienes que tener mucho cuidado y es que si no tienes un landing, un landing pad, de estos donde nosotros despegamos el drone, ten cuidado con la tierra porque se mete dentro de los motores. Si despegas desde el suelo, la hélice al arrancar el motor levanta polvo y entra dentro del motor. El otro día nos pasó con un alumno en el taller de iniciación al Mundo Drone y fue por eso, porque le entró tierra a un motor y tuvimos que quitarle las hélices. En este caso lo hizo el compañero Darío, que tenía una cosa muy interesante que era un spray de aire comprimido. Le metió con el spray al motor, después le dimos con este producto, este lubricante, que es antioxidante y demás, le dimos con este producto, con las hélices quitadas, le atornillamos correctamente las hélices, porque si tú no atornillas correctamente las hélices, lo que va a pasar, si una hélice está un poco torcida, lo que va a pasar es que te va a dar aviso de sobrecalentamiento porque un motor va a trabajar más que otro. Con lo cual, amigos, si te pasa eso, revisa, que no te haya entrado tierrita o polvito o alguna piedrita dentro del motor, límpialo bien con aire comprimido. Si no tienes este spray, pues puedes ir a una gasolinera, le das con el aire comprimido, lo limpia bien el motor, lo lubrica bien y créeme que se quitó el problema de inmediato y el dron volaba perfectamente. Pues muy bien, repuestos imprescindibles. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es llegar al terreno de vuelo y darnos cuenta de que tuvimos un pequeño percance con una hélice y no tener hélices de repuesto. O, por ejemplo, imagínate tú que llegas a hacer un trabajo por el que vas a ganar muchísimo dinero y estás con el cliente ahí y de repente tienes cualquier percance y no tienes un repuesto para poder seguir realizando el trabajo para ese cliente. Esto es muy importante lo que te voy a contar. Este tema de los cables que va del radiocontrol al dispositivo con el que vuelas el dron, un teléfono móvil o la tablet, siempre lleva cables por duplicado. Súper importante. Otra cosa que tienes que llevar siempre son hélices de repuesto. Otro factor súper importante porque a la mínima de cambio rozamos una rama o lo que sea, se rompe la hélice y te quedaste sin volar. Importante, lleva siempre hélices de repuesto. Otra cosa que tenemos que llevar siempre de repuesto es un dispositivo por duplicado. Yo siempre llevo un teléfono aparte o llevo una tablet aparte. O sea, llevo mi teléfono móvil con el que vuelo el dron y también llevo una tablet aparte por si acaso de que de repente el teléfono falte. Y digamos que esto para mí serían las herramientas fundamentales y los repuestos fundamentales que no pueden faltar en tu mochila para eso, cuidarte de espanto y no tener ningún percance y no poder realizar el bolo, ya sea lúdico o ya sea profesional. Pues muy bien, mucha gente, muchas veces me pregunta, oye Yoni, ¿actualizo el firmware? ¿Es bueno o es recomendable? Bueno, yo siempre actualizo el firmware. ¿Por qué? Porque siempre trae mejoras para el dron, aunque algunas veces lo empeora en vez de mejorarlo. Pero en el caso del Mini, la verdad que cada vez que ha venido una actualización de firmware es para mejor porque te vienen cosas interesantes. Del tema de la resistencia de los motores, por ejemplo el tema de la cámara. Y vienen actualizaciones muy interesantes, con lo cual te recomiendo siempre actualizar firmware. Yo lo que hago una vez actualizo el firmware, reviso que me está pidiendo también, por si acaso, actualización de la batería. Actualizo también la batería si me lo requiere. Y después lo que hago es hacer una calibración profunda del dron. Calibro la EMU, calibro la brújula, calibro el gimbal y calibro el radiocontrol. Y digamos que lo que hago después es despegar el dron en mi casa y compruebo que el dron se mueve correctamente y no hay ningún problema a la vista ni la aplicación me está avisando de ninguna cosa extraña ni nada. Con lo cual eso me da la seguridad a que cuando vaya al terreno de vuelo el dron se va a comportar y está en óptimas condiciones. Bueno, espero antes de pasarte estos consejitos sobre los accesorios imprescindibles que te esté gustando este vídeo. Y si te está gustando, no olvides darle like y suscribirte al canal y darle a la campanita a la opción de todas para que YouTube te avise del contenido que voy subiendo semanalmente a este canal y sobre todo agradecerte tu suscripción. Bueno, vamos a hablar de tres accesorios que para mí son el pan de cada día. Lo primero, los filtros de densidad. Yo utilizo Freeway. Yo estoy también afiliado a Freeway y te dejo enlaces de todo lo que te voy a nombrar en la cara de descripciones. Son filtros muy buenos. Y también tengo varios vídeos, te los dejo por aquí para que los puedas ver, de cómo utilizar los filtros de densidad para el DJI Mini 2. Bueno, otra cosa importantísima. ¿Cómo transportas el dron? Yo utilizo una mochila cuando me voy a caminar y tal por ahí. Lo meto el dron en la mochila y si voy en plan profesional a dar unos talleres o me voy a hacer un trabajo. Lo llevo en este bolsito que va súper bien protegido el dron. Y esto es otro accesorio imprescindible. Y como te comentaba antes, otro accesorio que para mí es imprescindible es el landing pad. Porque evita eso. Evita que cuando el dron despega le entre tierra a los motores o pueda despegar desde cualquier tipo de superficie. Con lo cual el landing también es uno de los accesorios que para mí son imprescindibles. Y nada más compañeros, esos han sido los 5 consejos que espero que te sirvan de utilidad de este rompedor DJI Mini 2. Este sorprendente dron que nos encanta y que ha atraído tantísima gente al mundo del dron. Y que nos ofrece unas capacidades de vuelo, de fotografía y de vídeo impresionantes. Compañeros, ya sabes que te invito a lo de siempre a darle like bien fuerte. Suscribirte a este canal para que de esa manera gratuita apoyes el contenido que subo semanalmente. Y ya sabes que también me puedes encontrar en mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en Twitter. Y querido amigo, nos vemos en el próximo vídeo de Canaria Drone. Hasta la próxima. Chao.